Dibujando la evolución de Ibi que nos da el filtro. ¡Ah, que podía salir Ibi también! ¿Por qué tiene las orejas dobladas? Tienes que posar como un modelo. ¡Uy, que te caes! En un principio yo quería pintar a Ibi con témperas, pero no tenía tiempo. Entonces dije, bueno, pues lo hago con rotuladores que es más rapidito. Pero no recordé cambiar el papel, porque este papel es para témperas, para pintura. ¿Y qué pasa si usas rotuladores en este papel? Pues que se chupa la tinta. Tienes que dar 3.000 capas de rotulador. Si el dibujo sale un poco feo, le tiramos las culpas al papel y ya está.